Iba a transformar un evento de caridad en la peor pesadilla de la ciudad, y todo solamente con globos. El intento por romper un récord en un evento de caridad se transformó en la peor pesadilla de la ciudad. Más de 2.500 voluntarios, tanques de helio, periodistas de todo el mundo y una ciudad expectante, United Way, en septiembre de 1986 iba a transformar un evento de caridad en la peor pesadilla de toda la ciudad. Y todo solamente con globos. Era un mediodía repleto de gente en una de las plazas centrales de Cleveland, junto a más de 2.500 voluntarios para inflar con helio más de 1.500.000 globos de plástico. Originalmente eran 2 millones, pero le declinaron por algo lógico. Esa cifra les parecía una exageración. Las redes se iban llenando de a poco. Con cada globo que se soltaba hacia ella, United Way sentía que iba a conseguir un adonante más para su causa. Habían gastado más de 500.000 dólares en este espectáculo y esperaban recaudar mucho más. La hora se acercaba. La plaza pública de Cleveland era el marco urbano y el edificio terminal testigo inmóvil de lo que vendría. Junto a escenas de miles de espectadores en las calles y por las transmisiones de TV, los riesgos eran incontables. Pero sin temor y con centenares de miradas en control cruzado, se cortaron las cuerdas que ataban las redes al piso y finalmente sucedió. ¡Los globos eran libres! ¡There they go, John! decía el anunciador con entusiasmo que flotaban tan rápido como los globos. Los globos comienzan a ocultar el sol y a su sombra, como los espartanos, bajo las flechas de Cerces. Descansan los 2.500 infladores. El destino de los espartanos bajo el cielo de flechas fue la muerte. Y la de los globos sería una mucho más mundana. El clima. A los pocos minutos del goce aéreo a base de helio, los globos se encontraron con un sistema de alta presión. Los diferentes vientos, en conjunto con la lluvia, hicieron que chocaran contra una barrera invisible. Los espectadores sentían que una fuerza invisible e indetenible que, para nada conforme con frenarlos, había hecho algo peor. Comenzó a bajarlos. Los globos, que como un tumor envolvían el edificio terminal de a poco, se fueron transformando en una amenaza muy colorida y contaminante. United Way se mordía las uñas y pateaba tanques de helio vacíos. No solo el espectáculo no se veía como querían, sino que se reportaban problemas a kilómetros de distancia, choques de automóviles y lanchas, centenares de animales muertos. El aeropuerto cancelaba sus vuelos durante horas y, además, el lago Erie se vio cubierto por completo de globos inflados, lo cual dificultaba tareas de rescate. Esto era algo más que un evento de caridad. Era un apocalipsis colorido. El espectáculo era un cuadro de Dalí en tiempo real. Desde el epicentro surgió un torbellino de globos queriéndose comer la ciudad y, poco a poco, se esparció por todos los barrios, calles y casas cercanas. Luego del descenso, uno a uno, el millón y medio de globos fue subiendo y expandiéndose como un velo plástico que caía sobre toda la ciudad. Y llegaron los daños. Los globos tuvieron que pagar demandas millonarias de todos los afectados, incluyendo la esposa de un pescador y su amigo, que no pudieron ser encontrados en medio de un operativo de rescate a causa de los globos. Lo que comenzó siendo un espectáculo, terminaría siendo un infierno plástico. Los globos se encontraban hasta la costa canadiense en Rondeau, a 15 y 20 kilómetros del lugar. Los globos eran biodegradables y no tardarían en desintegrarse, pero de donde nunca se iría esta historia es de la memoria de todos los habitantes de Cleveland. Y ahora me encantaría que en los comentarios me des tu opinión. ¿Quién crees que fue responsable aquí? ¿Quién dirías tú que tiene la culpa de esta catástrofe que sucedió en Cleveland? Y también dime si tú ya conoces esta historia o sabías de este evento. Me encantaría leerte y saber tu opinión. Yo soy Beto Pasillas y esto es todo por el día de hoy. Adiós. Adiós.